Bueno gente, aquí estamos en un nuevo video para el canal. Estamos con la ultima simulación de Crown Jewel. Y vamos con este, supongo que será el Main Event de hoy. Será Elea Knight contra Roman Reigns. Con el título unificado de la WWE. Vamos allá. Esta es una arena que he descargado. La verdad, no está mal. Un poco raro el escenario ese, pero bueno. No sé por qué en los juegos no está Crown Jewel. El año pasado, pero bueno. Bueno y por fin ya, Elea Knight va a tener su oportunidad de luchar por un título aquí. Lo que la gente estaba esperando. Todos sabemos que no va a ganar Elea Knight, pero bueno. Va a tener su gran oportunidad aquí, ahora. Para ver cómo lo hace ahí. Lo que yo pienso es que el push que están dando a Elea Knight, es que no sigo sin entenderlo tú. Porque de repente la gente lo ha apoyado tanto, la verdad. Bueno, con lo que el otro día leí, no muestra nada esta arena. Lo estoy viendo. Pero bueno, es lo que hay. Leí pues la historia un poco de Elea Knight. Ya que desde que leí eso, pues ahora estoy un poco más con él. Porque es un gran trabajador. Que al final le ha costado mucho llegar hasta aquí. Pues ya tiene unos 40 años creo, si no me equivoco. Y bueno, es un juego más mayor que Roman Reigns. Y por fin ya ha tenido su oportunidad aquí ya. Ha estado mal esa empresa así indie, luchando ahí. Hasta que llegó por fin otra vez a la WL aquí, en NXT. Y el peldi pues le ha ido bien ahí. Menos mal que después, cuando subió el rostro principal, le quitaron el nombre de Max Dupree. Menos mal. Se puso Triple H y puso LNA como era. Si no igual, creo que habría cambiado todo. No más seguro. Bueno, el hilo de ahí en Twitter. De decir Alex Gómez. Pues si no sabéis quién es ese. Ese hace podcast de lucha libre. Y pone muchas cosas en Twitter de lucha libre y todo eso. Y si no lo seguís, podéis seguirlo por allí también. Y también podéis seguirme por a mí, por Twitter. Yo también puedo hacer cosas ahí. No cuesta nada dejar un follow ahí. Y seguirme. Bueno, ya sabéis. Si gustan estas simulaciones, déjame un like aquí. Voy a luchar con Roman Reigns, porque supongo que ganará Roman. Yo creo que llegará hasta Razemini como campeón. El campeón de Twitter. Lo que pasa. Lo que pasa. Es el campeón. Cuando no puedo poner doble de título, pues pongo el título de este solo. Así se puede. No me acuerdo ahora. Bueno, ya sigo con este diseño de título. Que es lo que más me gusta. El otro sigue sin gustarme. Es nuevo diseño. Eso es lo que es todo. Vamos a trabajar por el título hoy, a defender el título, mejor dicho. Como he dicho antes, yo creo que Roman llegará hasta Rosemunde como campeón, si o si. No creo que Damien Priest canje el maletín contra él. No lo canjeará contra Ronis, o por el título de los pesos pesados. Y eso lo hablaremos en otra simulación. Si no lo habéis visto, ir a ver esa simulación también. Ya no lo comenté por ahí. La gente como anima, los árabes. En teoría, la afición árabe. No, 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 no. Poco a veces juego con Roman Reidy aquí, ya no juego, ni se nota. A ver qué me hace ahí. Uff, no hay breaker ahí. La verdad, L.A. Knight como luchador lo hace bien. Tiene cosas ahí interesantes. Pero no sé, no es un luchador que me llame mucho la atención, la verdad. No es como, por ejemplo, me gusta Ricochet, por decir uno. O John Cena. No sé, ese es el estilo de lucha que tiene cada uno, no sé. Y me llama la atención el otro estilo de lucha que es de L.A. Knight. Y por eso uno, ¿cómo se dice? Aún no he cogido... no sé, cogido no. Algo sería una palabra que no me sale ahí. Parece que está ahí burlándose. No es uno de mis favoritos, mejor dicho. No sé si el estilo de lucha que me guste mucho. Yo tengo que decir. La gente no da a Roman el crédito que se sirve por ser un estrategista brillante. Él sabe cómo entrar a su oponente. Bueno, y también se rumorea que para WrestleMania 40, el próximo WrestleMania. Igual hacen un Roman Reigns contra Cody. Esto puede ser. Yo creo que algo pasará en Ancient Chamber para que gane Cody. Ahí. Y vaya a WrestleMania. Porque no creo que gane otra vez Royal Rumble. No sé. Y para su propio series, ¿qué hacen? Que es el próximo PPV. Tiene pinta de que va a hacer un War Games. Eso seguro. Que será... Judgment Day, a lo mejor. Contra Cody Rose. Ella Knight. John Cena. Y Jey Uso. Me parece a mí. O eso es contra The Blond Line. También puede ser. En vez de Ella Knight, pongan a AJ Styles, por ejemplo. En el War Games. O en vez de John Cena, AJ Styles. ¿Sabes? Que AJ Styles también tiene... Un realidad con The Blond Line. Tengo ganas de ver... Suaves también. A ver qué hacen de aquí a allí. La cartelera de hoy, de Crown Jewel, me está gustando. Como la han hecho. Mucho mejor que Fastlane. Que parece que lo hicieron ahí rápido. La cartelera de Fastlane, tú. ¡Oh, hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya sabíamos que hay combates confirmados para aquí. Desde hace tiempo. Y así mejor ahí. Venga, ya estamos calentando ir con Roman ahí. Reigns está tratando de elegir a su oponente físicamente. ¡Ah! Va a subir a la Knight. Va. Mira, a mí me falta... No sé. Bueno, que le falta algo a la Knight. Para que yo lo siga allí. Me falta un título. Vale, vamos a seguir contra las cuerdas. Uy, casi. Ya tiene sangre todo. El de la Knight ahí. Luis Alberto Caballero. Ahí va. Ay, me lo para tú. El bombazo ahí. ¡Uy! ¡Quita, hombre! Bueno, y un saludo para TikTok también por aquí. Si no me seguís por TikTok, podéis seguir por ahí aún. He vuelto a subir videos a TikTok ahí. He vuelto a subir videos a TikTok ahí. He estado unos días sin subir videos porque la verdad no sabía que subir a TikTok. Y justo los temas... De Rating, pues no he podido subirlo porque como lo veo tarde. La lucha y todo. Pues... Digo, ¿para qué subirlo? Ya no sabrán todos lo que ha pasado hoy. Por eso no suelo subir noticias así de Rating. Porque como suelo verlo por las tardes... Ya el copo no ha pasado todo. Es que he pasado una noticia por la tarde justo y... Y me entere. Si, si no... Complicado. Pensaba yo noticias aquí. ¡Uy! Venga, ahí. Tanto brazo ahí. Y pum, eso más. Uy, casi. Tenemos que ir ahí. No quería ir. Quería ir a la esquina, pero bueno. Ahí va Roman. Está luchando solo aquí, eh. Sin Paul Heyman ni Jimmy Uso ni nadie ahí. Porque se me ha olvidado ponerlos, la verdad. ¡Ojo! Ahí va guillotina para el de Anais de aquí fuera. Aquí si se rinde no pasa nada porque está afuera. Vamos ahí. Se sale la guillotina tú. Ahí. Él le da al caballero. Uy, casi. Esto me molaría que tuviera una circulación así diferente o algo. Lo que ha dicho que ha hecho. No se preocupa. Porque en Anais tiene pinta de que va a ser estos combates normales ahí. Ahí se queda. El de Anais ha tumbado ahí. A ver. Si no se levanta. Uy, se levanta ya. Venga va, ven aquí. Bueno, lo bueno de Arabia es que podemos verlo en directo aquí. En España. Lo podemos ver por la tarde. Y no me comeré ningún spoiler ahí. Un único bueno que tiene que vaya en Arabia, la verdad. Lo único que me gusta. Bueno, además no me gusta nada que vaya en Arabia, pero bueno. Ya sabéis por qué. Por sus costumbres y por sus cosas ahí muy raras que tienen ahí. Y... Pum. Creo que no es un buen momento para ir a Arabia ahora, pero bueno. La huevole va a ir allí. Así que no sé por qué. Ya sabéis por qué no es un buen momento ahora, que vayan a Arabia. No hace falta que lo diga. Ahí va, ojo, Roman Reigns. Me apaga, tío. Está ahí. Ahora. Esa me va a drop ahí. Uh. Uh, quita. Mure. La pata que esté la turnita casi va. Ojo, ahí va. Y está la pata en la cara. No te vayas fuera, tío. Que se va a ponerse para afuera, eh. Se viene. Ahí, a ver. Y Spear de la nada ahí, para Lea Knight, vamos, fuera del ring ahí, va, sube ahora, una, una cuenta, va, vamos a aprovechar ahí ahora el momento, de la Spear, uno, dos, uy, casi, se bogea un poco ahí, el cuerpo de Lea Knight con las piernas ahí. ¡Ay! Quita, hombre. Y Supermance ahí, vamos, a ver si se levanta, va, se viene, Superman Punch ahí, vamos, y Superman Punch. Y ahora la Spear, va, así no me lo he parado, la Spear. La segunda Spear que le hago ya. Y Spear de Roman Reigns, para Lea Knight. Creo que ya se acabó el momento de Lea Knight aquí. ¡Eh! ¿Me acuerdas? ¿Lo has visto tú? ¿Lo has visto? La gente quiere otra Spear, pues otra Spear. Pues no, no hay otra Spear, no. ¡No, levanta! ¡Ven aquí! Ha tenido suerte que estaba cerca de la guardia tú, ahí. Yo creo que después de ese comandante de Lea Knight, espero que tenga más oportunidades también. Aunque sabemos que va a perder, pero bueno, aquí. Es una prueba de fuego para él aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! ¡Eh! Ojalá la cuenta, a ver! ¡Uy! ¡Oh! Ojalá el Roya Ramble tiene más protagonismo traer en Lea Knight este año, a ver. ¡Oh, no creo que lo gane el Roya Ramble tampoco! Pero lo sé. ¡Ah, que este año está difícil de ver quién va a ganar el Roya Ramble! Yo no estoy seguro de que él no va a ganar. O lo gana Gunter siendo campeón intercontinental. O no sé quién podría ganarlo. Porque Cody no creo que lo gane Cody otra vez, no sé. Prefiero que haga otra cosa con Cody para que vaya por Roman Reigns en WrestleMania, de verdad. En vez de que gane otra vez Royal Rumble. Uy, es que vamos ahí. Buena esquivada. Y pum. Uy. Toma ahí. Rollazos ahí. Va por ahí, va. Venga. Se viene, no te doce. Va. A ver si no me lo ha parado ahora. Otra vez. Ahí va. Y... No, me lo ha parado ahora, tío. Era la tercera. Espero que lo iba a hacer, pero no. Me lo ha parado ahí. Toma ahí, una mano. Y toma. Uh oh, esto no va a ser bien. Oh, hombre. A ver ahora. Ojo. Bombazo ahora. Tío, no puedo hacer el bombazo, me lo paro siempre. No sé cómo. Eh, nos quedamos ahí. Y... 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 Y ahora sí. Bombazo por fuera. Y pum. Pobre bomba ahí. Eh, se levanta casi nada. No lo ha vendido bien, ¿no? Mira Night. Parece esto a las Indies ahí. Que no venden los movimientos ahí. Pues nada, seguimos ahí. Se le da el tiro ahí fuera con bombazo y sigue igual. Mira Night. Uh. Esa no la he esquivado ahora. No podía esquivarlo ahí. Eh, la cuerda está cerca. Uy. Ni uno, tú. No puede con Roman Reigns. Roman Reigns es el mejor luchador del juego aquí ahora. Es invencible. Ah, Roman salta. A ver. Ojo, va a saltar Roman Reigns ahí. Pocas veces vemos esto. Uh. Cuadazo ahí. Me lo esquiva el cuadazo. Uy. No. No. Uh. Momento personal de la Night ahora. Uy. Ojo, cuidado. Uh. Menos mal. No puedo salirme a la cuenta aún. Con Roman. Uh. Uh. Quita ahorita. Se va a ir callando. Ojo ahí. El analista se ha despertado ahora, tú. Ahí. A ver qué le hacemos. Y ojo ahí. El movimiento de Roque. Ahora sí. Bombazo. Y pum. Un bombazo más. Venga. Me la juego, va. A ver si le da cuenta. Uno. Dos. No, tío. No entiendo lo que aguanta el analista en el juego también, tú. Es bueno aquí. Ya está ahí no es un gran combate, eh. Ya solo por esto, se me hace un like en el vídeo. Por ese combatazo. Y espero que dejéis muchos likes aquí. Mínimo cinco likes. Quiero que dejéis por aquí. Y suscríbanse al canal si no lo estáis. Ustedes que últimamente no se suscribe nadie, tú. A ver si podemos llegar a los 1110 suscriptores después de Crown Jewel, va. Me haría mucha ilusión ahí. Y así me animáis a mí a seguir subiendo más videos aquí, a YouTube. No sabéis cómo va esto. Si dejáis un like, yo me conformo ahí. No puedo, eh. Estoy intentando ganarle, pero no me anhelas, tú. No me anhelas, tú. No me anhelas, tú. No me anhelas, pero bueno. Poco adentro. Ahí. Ah, no. El Suprex este, que mola. Ahí. Viva Suprex ahí. Ahora debería de ganarle, ¿no? Estoy dando una paliza a la Knight ahora, ahí. Ahí. Cuéntame al público ahí. Pon el GIA. La verdad es que el GIA es pegadizo, eh. El GIA de la Knight es pegadizo. A ver ahora, venga. Si puedo darle. Pon el puño ahí. Y pum, ahí. Ahora sí. Vale, se va a la cuenta. Uno. Dos. Y tres. Ahora sí. Hemos ganado. Por fin, tú. Ha sido buen combate, eh. Al final. Una cosa difícil de la Knight, eh. Para ganarle. Espero que sea así de bueno. Combate de hoy. De Arabia. En Cronjowel. Y ya estáis. Si os ha gustado, dejadme un like para más videos así. Y suscribíos al canal si no lo estáis. Aquí es tu ganador. Y aún. El campeón de WWE. Roman Reigns. Nos vemos en el próximo video. ... 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 Get used to seeing it.